La persona que no cree en esas estadísticas, en esas herramientas que lo usan, lo que hay que realmente hacer es contrarrestar eso, ¿verdad? Por lo que se habla de un aumento económico, de una estabilidad económica, pero eso realmente no se ve de manera material. ¿Entiende que el presidente Adelino Medina debió tocar otros aspectos fundamentales como corrupción, unidad, desempleo? Claro que sí, debió tomar eso en cuenta porque la corrupción realmente está azotando a este país. Además, el tema, la política exterior nos lo tocó mucho y tú sabes que tenemos una situación con Haití y también con, que se está interviendo en cierto modo con Venezuela también, tú sabes. Yo pienso que la importancia más bien debe ser en muchas cosas que no se dijeron. Yo no creo que haya habido una explicación certera de cómo marcha la República Dominicana en términos, por ejemplo, de la persecución a la corrupción, que ha sido un fiasco y que los casos que tenemos han sido llevados con muchos niveles de debilidad. A veces uno piensa que se han hecho como para que en el juicio de fondo se caigan. No ha habido una persecución a la corrupción. No vimos en ese discurso los problemas, por ejemplo, de inseguridad ciudadana extrema que tiene la República Dominicana. Y además el discurso pareció un tanto de reelección. Sí, no, pues el señor lo que hizo fue un discurso ilusionista. En el sentido de que cuando se establece, dice que sacaron personas de la pobreza, un millón y pico de personas. Entonces, él estaría diciendo que lo que le aumentó el sueldo salieron de la pobreza, son la clase media. Entonces, eso es algo que de manera racional es ilógico pensar. Entonces, EMA lo que estableció fue un discurso ilusionista. Fue un discurso como debía ser para darle a conocer al pueblo lo que ha hecho su gobierno. No en el año, como debió ser, perfecto. Pero se toma como parte estratégica que el presidente tenía que hacerlo de lo que son sus siete años como así lo hizo. ¡Gracias!